de campaña. Saca a los comunistas de Miami. La razón por la que ha comenzado toda esta aventura. Y ayer, justamente, Mario Pentón encontró, llegando al Aeropuerto Internacional de Miami, a un comunista. Pero no un comunista militante cualquiera de base, chivatón, arrastrado, chupamedia. No, un comunista vinculado directamente a Fidel Castro, al brazo represivo del poder. Este señor, que ya hoy es un vejete oxidado, que le puso su vida al servicio de una ideología, que como usted puede ver allí, por la edad del cenicero andante, formó parte de las tropas que protegían, de los grupos que protegían a este asesino descarado, que formó parte de los militares que fusilaron, reprimieron, golpearon, encarcelaron, dividieron, saquearon pueblos enteros como los desplazados en Pinar del Río y demás y demás. Este señor ha planeado, junto a su familia, que aquí él es un descarado, pero él es un comunista. De los comunistas esperamos todo tipo de doble moral, todo tipo de doble discurso, todo tipo de descaro, ¿verdad? Pero que los hijos, que los familiares que viven aquí, reclamen a semejante bastardo. Ay, porque es papá, es papá, pero tu papá forma parte de una maquinaria represiva. Tú quieres estar con papá, vete a vivir con papá, a la letrina asquerosa que él ayudó, ayudó a construir. Estas son las cosas que hay que cambiar, señores. Hay que dejar de justificar con los lazos familiares el descaro. Porque sí, los hijos de este hombre ahora estarán felices de tener a papá en casa. Pero y los hijos y los que huyeron, víctimas de lo que él apoyó, impulsó y amparó. El dolor de esa gente no importa, solo importa la alegría de los hijos, de los hijos de puta. Tenemos mucho que hacer y vamos a hacer mucho. Créame que vamos a hacer mucho. Este video cortesía de Mario Pentón es una prueba, una prueba clara de por qué no podemos seguir votando por los políticos que no tienen ningún tipo de compromiso con la libertad, que no tienen ningún tipo de respeto por los exilios, que no tienen ningún tipo de respeto por los pueblos que han sufrido, por los pueblos que han sido desplazados, por los pueblos que siguen secuestrados, mientras los secuestradores ahora tratan de disfrazarse de víctima. Miren para acá el momento en el que este comunista pestilente llega a Miami. Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano? Sí, no, voy para mi casa. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista. Mario va a mostrar luego la otra parte del video porque dice que él lo siguió hasta el carro haciéndole preguntas. Y yo quiero que usted vea la reacción de un viejito, viejito infeliz, como Pedrito Calvo. ¿Te acuerdas que lo querían vender como viejito decrépito? No, 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 yo voy para mi casa. ¿Cómo para tu casa si tú no vives aquí? ¿Cómo para tu casa si tú acabas de llegar? ¿Habrán comprado los hijos de este señor con dinero robado al pueblo cubano una casa aquí? ¿Serán los hijos de este señor testaferro del lavado de dinero que hacen las dictaduras en Miami-Dade? ¿Cómo un viejo que llega por primera vez a Miami dice voy para mi casa? Usted no tiene casa aquí, voy para casa de mis hijos, voy para casa de mi familia. Me voy al lugar donde voy a vivir, donde me voy a quedar. Pero mi casa, pero además con total prepotencia, quiere decir que él está seguro de que la casa es de él. Este señor tiene dos hijos con esta mujer de pelo negro que usted ve allí con un pellizco, que es la esposa. Y ella tiene un hijo de otro matrimonio. Esta es la familia completa. Voy a ver, yo puse fotos allí de todos ellos en Cuba. Este es el descaro que desde la alcaldía le vamos a exigir a inmigración, a los federales, a ICE, a las agencias de inteligencia. Que no queremos, no vamos a permitir este tipo de asquerosidad en Miami-Dade. Vienen grandes cambios, señores. Va a ocurrir lo que nunca ha ocurrido. Como desde que empezó este programa, ha ocurrido lo que nunca nadie se atrevió a impulsar. Nosotros lo impulsamos desde la alcaldía. Vamos a conseguir unos resultados nunca antes esperados. Porque esto te garantizo yo a ti, que como alcalde yo en el condado Miami-Dade, esto, este hombre no dura 24 horas. No dura 24 horas en Miami. Y le repito a los familiares, ustedes quieren estar con su papá hijo de puta, se van a vivir con él al charquero asqueroso de donde lo sacaron. Es sencillo. Si las víctimas están todavía presas, si los presos políticos están muriendo en la mazmorra, si las madres de los presos políticos no pueden ni siquiera abrazar a sus hijos, ninguno de ustedes tiene derecho a ser abrazado por su padre comunista en tierras de libertad. Ninguno. Es sencillo. Ojo por ojo y diente por diente. Mire, estos son los culpables de que el viejo comunista esté aquí hoy. Ay, pero pobrecito, porque él ya está mayor, ya él está retirado. Sí, 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 pero su legado de sangre continúa allí en el poder. Los presos políticos continúan en el poder. En esos mismos calabozos donde hoy están Ferrer y los más de mil presos políticos en Cuba, están también, estuvieron las víctimas de comunistas como este. A lo mejor hasta de las letras esas que escriben los presos en los calabozos, en alguna está el nombre de este sicario. Si el pueblo no tiene paz, los comunistas tampoco. Vamos a hacer grandes cambios. Esto cuando lo vi ayer terminando el programa, es una confirmación de cómo están penetrando Miami descaradamente. Ya ni se ocultan, señores. Usted sabe por qué no se ocultan? Porque esto es un reto. Esto que están haciendo es una prueba de fuerza. Esto que están haciendo a la cara, lo que está demostrando es que los políticos que ahora mismo están, la Levín y su asistente Olbert, el que viajó a Cuba, el que quería abrir un consulado cubano de la dictadura en Miami Beach, ninguno de ellos tiene intenciones de proteger a los exilios, a los exilios que se crearon porque la gente venía escapando de esbirros como este. ¿Se da cuenta por qué hay que sacarlo? ¿Se da cuenta por qué dejar en el poder a los que permiten este descaro? A los que toleran este descaro en silencio. Usted se da cuenta que no pueden seguir tratando de decir que nos están representando, porque no nos representan. Este esbirro. Ha representado a Cuba en congresos internacionales. Asistió al Congreso del Partido Comunista de Venezuela y a la unificación del décimo aniversario de Yemen. Déjame ver arriba. Déjame ver qué dice. Superior Ocupación, primer secretario del Partido del Cienfuegos. En 1972 comenzó a laborar en la empresa eléctrica de la ciudad de La Habana como lector cobrador. Pasó de un lechucho, lo cual combinó con el estudio de ingeniería industrial. ¡Wow! Posteriormente trabajó en la empresa de proyectos del Minbaz y en el SNT-QM, ocupando varias responsabilidades hasta ser su secretario general. Fue miembro del Comité Nacional de la CTC hasta 1993. Presidió la Comisión Nacional de Candidaturas en el proceso de 1993 de candidatura. ¿Qué es la candidatura ha habido en Cuba? De los que ha ayudado a que estos descarados sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí. Sigan los únicos delegados, los únicos representantes, los únicos, las únicas voces, las únicas... Ahora él viene aquí a votar en unos años por los demócratas. En ese año fue promovido a primer secretario del partido de la provincia de Cienfuegos, claro. Hizo tan buen trabajo en la comisión de candidaturas que lo nombraron primer secretario del partido. Se ganó toda la reputación. Participó en el cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, donde fue elegido miembro de su comité central hasta la fecha. Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Era. Desde 1998. Ha representado a Cuba en congreso, papá, papá, papá. Por destacada trayectoria laboral y política, le han otorgado diversas condecoraciones y distinciones, que me imagino sea el maletín que traía lleno de mierda arriba tapándose la cara. Esta persona tiene que ser, oye, el que sea cuidado en el asilo comunista, el que sea enterrado en la caja de pino que se defonda. Esta gente es la que tiene que comerse el pan duro. Esta gente es la que tiene que cocinar el polvillo de arroz, meterse el apagón, cocinar con leña en la esquina de la casa, paliar los sacos de basura, agarrar el dengue hemorrágico. Son estos hijos de puta los que tienen que vivir lo que han creado. Es sencillo. Yo no te estoy hablando de una cosa del otro mundo. Te estoy hablando la lógica. ¿Qué nos dijeron los comunistas siempre? La revolución es lo mejor, es lo más grande, es único. Nada mejor que eso. Entonces el señor se tiene que morir en su revolución porque no hay nada mejor que eso. Sencillo. Qué bueno, qué puntería tuvo Mario Pentón con este reportaje. Que mira, mira, ahí nos habló más también. Después hizo una directa y contó de lo que había ocurrido en su encuentro con el comunista. Ponlo ahí, Sandy, un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano? Sí. No, voy para mi casa. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista. No, 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 claro que te importa. Bueno, ahí pueden ver, ese fue el momento en el que intenté abordar, en el que intenté preguntarle a Manuel Menéndez Castellano sobre su llegada aquí a Miami, después de haber sido recibido, de haber sido pedido por miembros de su familia, según tenemos entendido, según nuestras fuentes, en Manuel Menéndez Castellano fue pedido por una petición familiar, de reunificación familiar, hizo todo su proceso consular y luego obtuvo una visa para... ¡Para un momentico! ¿Te acuerdas los posts de la embajada? Que lo único que falta es decir, aquí estamos practicándole una felación a Canela abajo del buró. ¿Te acuerdas lo que hemos puesto aquí? La embajada abre convocatoria para trabajadores. La embajada invita a los cubanos a aplicar para ser procesadores de visa. Bueno, pues la embajada está llena de mierda comunista, la que da estas visas. ¿Viste? ¿Viste? Que esto te sirva también de ejemplo de por qué hay que sacar a Kamala, a Biden y a todos. Estos son esta administración demócrata y son los demócratas los que impulsan. El a mí no me importa que vengan los comunistas, que vengan los pandilleros, que vengan los terroristas. Nosotros no sabemos nada, no sabemos como mismo han estado que no saben nada en todos estos años de la frontera abierta. Ya este caso lo tiene el FBI, quiero que sepa. Nos encargamos personalmente de enviarle a los agentes del FBI que monitorean este programa y que trabajan con las denuncias que salen de este programa, este caso específicamente. Y están investigando. Y van a terminar actuando. Porque están todas las pruebas a flor de piel. Déjame seguir oyendo a Mario, por favor, sangre. Donde ha sido admitido. Ahí lo pueden apreciar. Son imágenes que filmé hace un rato acá en Miami, en el aeropuerto internacional de Miami, donde generó muchísima indignación, por cierto, entre algunas de las personas que se encontraban allí esperando a sus familiares cuando se enteraron de que este señor había sido miembro del Partido Comunista y no cualquier miembro del Partido Comunista. Digamos, vamos a recordar quién es esta persona y cuál fue su papel dentro de Cuba. Manuel Menéndez Castellanos, fíjense ustedes, creo que esto es importante, fue dirigente, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En esta foto lo pueden ver mientras era el jefe del Partido Comunista en Cienfuegos. Además fue diputado a la Asamblea Nacional de acuerdo con su biografía oficial. Y fíjense ustedes, su destacada trayectoria laboral y política, esto es lo que dice Granma de él, le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos. Menéndez Castellanos llegó aquí a Miami, tras este proceso de reunificación familiar, largas horas de espera en el aeropuerto internacional de Miami, donde estuvo este servidor allí esperando hasta que salió. Fuentes familiares me alertaron de lo que estaba sucediendo y fue admitido acá en los Estados Unidos. Allí lo esperaba un grupo de personas, entre ellos sus peticionarios. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Déjenme y les comparto más también de quién es esta persona. Bueno, Menéndez Castellanos trabajó para el régimen cubano desde 1972, según recoge su biografía oficial. Allí después se vinculó a la Central de Trabajadores de Cuba, la Central de Trabajadores de Cuba, que es una extensión del propio régimen. Ahí está toda la biografía que le acabo de leer y están las imágenes de la llegada y está el momento en el que el señor oye la mano de Dios lo toca y se levanta cual San Lázaro de la silla de ruedas. Él mismo carga el maletín al hombro y sale echando para no dar explicaciones. Estos son los que conocemos y quiero que usted tenga eso en mente. Estos son los que podemos detectar, los que la gente envía avisos. Imagínense ustedes los que han entrado sin que se sepa. Imagínense ustedes los que han entrado en esa en ese éxodo descontrolado por la frontera abierta sin al sin 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 lucir que están aquí. Imagínense ustedes todas estas personas en función de una doctrina y de destruir Estados Unidos desde dentro. Tenemos que estar preocupados. Tiene usted todo el derecho a estar preocupado y a votar por un cambio. Hágalo por favor. Si usted es independiente y usted me está viendo y a usted no le gusta mi mensaje del todo, pero tampoco le gusta el trabajo del partido demócrata, pero tampoco le gustaría encontrarse en su supermercado preferido a un represor, a un chivato, a un comunista. Entonces la única alternativa soy yo. Vote por mí, mi querido votante independiente. Si usted quiere un Miami Day libre de comunistas y de comunismo, vote por el 344. ¿Qué dicen nuestros votantes, Sandy? ¿Cuál es tu nombre, mi niña? Tania. ¿Tania? ¿Por qué te gustaría votar por Ale J. Ola, mi vida? Porque yo creo que eres el que va a ser en cambio. ¿En cambio? Uh-huh. Ok. Gracias por dejarnoslo saber, ¿ok? Sí. Feliz día. Ola, prepárense comunistas, porque le llegó...